Salimos de una grieta Salimos de un sueño, un sueño de agua salada Salimos del yunque y de los ríos Y del combate, del picadillo y del fanatismo A los partidos, y a la iglesia, y al bolsillo Salimos de un bosque, donde ya no queda agua Salimos de un pueblo, donde el silencio se reaja Salimos de un bosque, de azúcar y café Salimos de un bosque, de azúcar y café Amor a conformarme de un antro y del sartén Y de una bola que se corre al revés Salimos de aquí, en la orilla del camino Salimos de aquí, en la orilla del camino Salimos de aquí, en la herva Revería De la continente y en la orilla del camino De la guitarra share, en la orilla del camino Salimos de aquí, en la orilla del camino Y así salimos descalzo Y así aprendimos sin querer A comernos las cejas en el cuando hablamos Y eso es todo lo que hay que saber Somos los que cantan con la lengua amarrada Somos los que atendan con cantora como a mí Somos de la tribu que se pierde en su país Mirando a la vida, volviendo a la historia De cantos en la casa, soy aprendido en su amor No creemos en diccionarios, que van fiertos de la fe Que los dichos son tan bienvenidos De las copas elevadas y los brindis de chanel Y eso no es de donde quieras Te lo digo sin problema En la playa enamorada De los campos de bandalla De la casa de cemento Y ese callado lamento que se escucha por aquí Vivir pa sobrevivir Vivir pa sobrevivir Vivir pa sobrevivir Vivir pa... Salimos del beso de una diosa olvidada Salimos de un boicáñal que no le queda nada Salimos de pensar de que ya aquí no queda nada Salimos de un boicáñal que no queda nada Salimos de un boicáñal que no queda nada Salimos de un a Launch